Mediante un comunicado rechaza Ecopetrol los bloqueos que desde hace una semana vienen siendo propiciados, según la empresa, por trabajadores de la compañía contratista mecánicos asociados a Masa en los diferentes campos de producción de la empresa en el Magdalena Medio. Según la compañía de petróleos, estas acciones superan el marco de la protesta pacífica por cuanto obstaculizan la libre circulación de los trabajadores en las estaciones Santos y Suerte del campo provincia en el municipio de Sabana de Torres. La compañía de petróleos combinó a la empresa Masa a garantizar el cumplimiento del objeto de su contrato y normalizar la prestación del servicio encomendado para darle continuidad a las operaciones. Agrega Ecopetrol que se inició el proceso de alistamiento del nuevo contrato con la firma Masa para el servicio de mantenimiento y operación de facilidades de superficie en la Vicepresidencia Regional Central del Magdalena Medio y Catatumbo, el cual inicia su ejecución a partir del 1 de noviembre próximo. Ecopetrol invita a las comunidades de las áreas de influencia a participar en estos escenarios de diálogo para resolver sus inquietudes y de esta manera participar en las convocatorias laborales que se realizarán a través de la plataforma de servicio público de empleo.